La bacteriología es una ciencia sumamente extensa que guarda relación con la microbiología, la farmacología, la patología y la medicina. Estudia medicina en Rusia la especialidad de bacteriología. El estudio de los microorganismos resulta vital en el ámbito de la medicina. Son los bacteriólogos los especialistas que se encargan de dividir las bacterias letales de las inofensivas para el ser humano. La bacteriología es una ciencia sumamente extensa que guarda relación con la microbiología, la farmacología, la patología y la medicina. Su función principal es estudiar las bacterias y al haber tantas descubiertas y no descubiertas, su campo de acción es muy amplio. La trascendencia social que generan sus estudios o análisis es una de las principales características de esta especialidad. En las universidades rusas, debido a la continua inversión que se realiza para la obtención de equipos de última tecnología en el sector científico, realizar una especialidad médica en bacteriología es una elección de calidad garantizada. Estas universidades donde puedes estudiar esta especialidad médica se encuentran en ciudades como Moscú, Belgorod y San Petersburgo. Alcanza tus metas, estudia a lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.